hola amigos de soy 502 reportando desde el centro de prensa vamos con el resumen del décimo día de competencias de los juegos panamericanos toronto 2015 bien iniciamos con el recorrido del resumen del día empezamos con taekwondo lastimosamente no fue la mejor jornada para los atletas guatemaltecos en la rama femenina coralia abadilla cayó 12 a 0 ante la cubana yamisel núñez mientras tanto en la rama masculina andrés elaya perdió por punto de oro 10 a 9 ante un oponente de suriname en boxeo el boxeador mexicano joselito velasque superó al guatemalteco álvaro vargas en racquetbol vieron actividad cuatro atletas guatemaltecos en la rama femenina ana martínez quien fue superada por la mexicana samantha salas y también maría rodríguez quien también cayó derrotada por la mexicana paola longoria quien es campeona mundial mientras tanto en los hombres edwin galicia cayó ante el mexicano carlos keller y el boliviano conrado moscoso superó al guatemalteco cristian güero esto fue lo más importante del día este martes saldrá de escena el atleta nacido en alta verapaz mario paca y quien recién ayer cumplió 18 años así que qué mejor forma de festejar que competir ojalá que le vaya bien y nosotros vamos a estar pendientes del fundista o medio fundista guatemalteco soy pero pablo soy 502 y esto fue el resumen del día